En Estados Unidos una tormenta invernal no da tregua y está golpeando con fuerza a más de la mitad del país provocando múltiples accidentes de tránsito con un saldo indeterminado de muertos y heridos. Cientos de miles de personas se encuentran sin servicio eléctrico y se han cancelado casi 2.000 vuelos. Luis Navarro nos trae imágenes de los estragos que está causando esta tormenta, la peor en cuatro años. Esta es la misma tormenta en dejar hasta dos pies de nieve en Minnesota y Wisconsin. Decenas de miles de residentes en 19 estados se quedaron sin energía eléctrica. Una gruesa capa de hielo provocó que las calles y carreteras se convirtieran en verdaderas pistas de patinaje provocando decenas de accidentes. En Indiana se reportaron por lo menos dos personas muertas en una carretera interestatal. Estuvo friquísimo, por poco me estampo, me llevo un buzón de una casa, está muy frío, está congelado. En el área de Dallas, Texas, los conductores tuvieron que ajustarse a las condiciones invernales por la nieve y el hielo, después de que a principios de la semana habían experimentado temperaturas en los 80. Cientos de vuelos se cancelaron, dejando varados a miles de pasajeros en el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth. Y en Fort Smith, Arkansas, se acumuló más de una pulgada de hielo provocando la caída de ramas de árboles y tendido eléctrico. Estos camiones trataban de limpiar los caminos, pero eso no evitaba que los automóviles continuaran resbalando, poniendo en grave peligro a los ocupantes. Las bajas temperaturas han traído consigo enfermedades típicas de la temporada. Muy duro porque tiene que pararse uno temprano, quitar la nieve del carro, del pasillo, y uno del sidewalk. ¿Qué frío? Sí, mucho frío. Mis niños desafortunadamente amanecieron enfermos. Desde el suroeste hasta el noreste, esta tormenta dejó temperaturas récord. En áreas como Montana, se sintieron congelantes temperaturas de hasta 40 grados bajo cero la mañana de este viernes. En menos de 12 horas, las temperaturas descendieron hasta 30 grados Fahrenheit en algunas zonas del país. Y ahora los meteorólogos predicen que esta podría ser la peor tormenta de hielo en los Estados Unidos desde enero del 2009. Desde Indianapolis, Indiana, Luis Navarro, Univisión.